El tiempo cosido en las manos Con hilo de seda que se marchitó Tuvimos los rayos de la luna llena Dibujando en la espalda luces de este adiós Tuvimos los campos bañados en agua Que andían al espejo de la detención Y cuando tuvimos la ocasión Descubrí la verdad a la cara Nos dio por perseguir Las dudas que trae el Señor del amanecer Tuvimos el cielo cerca de las manos Tuvimos el frío trayendo el calor Tuvimos el alma partida en pedazos Ríos de sangre llevando este amor Tuvimos mentiras que fueron verdades El viento del norte llorando por ti Y cuando tuvimos la ocasión Y cuando tuvimos la ocasión Descubrí la verdad a la cara Nos dio por perseguir Las dudas que trae el Señor del amanecer Tuvimos mentiras que fueron verdades El viento del norte llorando por ti Cuando tuvimos la ocasión Descubrí la verdad a la cara Nos dio por perseguir Las dudas que trae el Señor del amanecer Las dudas que trae el Señor del amanecer Y cuando tuvimos la ocasión ¡Gracias! ¡Gracias!